Para el Palo Deportivo tenemos con nosotros a Luis Liberato, quien es compueblano, nuestro, porque es del Distrito Municipal de La Canela. Luis, bienvenido, gracias por la oportunidad. Gracias a ti por tenerme aquí presente. Luis, segundo día de la jornada, primera visita a Santiago. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo estás tú físicamente hablando para dar lo mejor de ti con el equipo? Bueno, primero que todo, enfocado y trabajando mucho en mi cuerpo. He trabajado mucho en lo que es la parte física mía y mentalmente sobre todo, y estamos enfocados, ¿me entiendes? Jugaste con los Leones, lleva segundo año jugando con los Toros. En una ocasión jugaste con las Águilas Cibañas. ¿Cómo ha sido esa transición del Cibao hacia ese equipo del Corral? Bueno, en verdad me ha ayudado muchísimo porque he podido compartir crujado con jugadores que han aportado para mi carrera y en verdad le agradezco mucho y ahora en el Corral, aquí con los Toros, súper contento, agradecido por la oportunidad y tratando de meter manos. Los Toros es un equipo competitivo que siempre está ahí en el rol del dinero, o sea, en el railroad, en el todo contra todo. ¿Cómo está la química del equipo? ¿Qué estructura están montando para dar lo mejor de ustedes como equipo? Bueno, nosotros estamos, lo que hablamos en el crujado es tratar de dejar el pellejo en el terreno, como decimos aquí dominicanamente. Nosotros estamos con un compromiso que hemos dejado atrás, o sea, que hemos fallado, pero este año Dios mediante, la meta es una sola y es ganar. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Qué espera que este año Dios te va a permitir a que tú dé lo mejor de ti, que veamos un Luis Liberato competitivo como siempre era guerrido? Bueno, primero que todo, salud. Las expectativas son altas este año, he trabajado en muchas cosas y Dios mediante las cosas van a salir bien. ¿Un mensaje final para los que van a ver en esta entrevista, específicamente tu pueblo natal, Bateyuno, Distrito Municipal de La Canela? Yo tengo algo que decir, es que yo soy más que orgulloso de pertenecer al distrito que soy, en verdad. Le agradezco el apoyo a la gente que me han seguido desde el principio y espero que me sigan apoyando. En las menores, ¿cómo van los ajustes? ¿Cómo te sientes tú físicamente para el porvenir, futuro inmediato? Bueno, este año fue un año bueno, gracias al señor. Tuve una pequeña lesión, pero pude sobrellevar eso y gracias a Dios estamos aquí. Estoy gente libre ahora mismo, ya terminó mi contrato con Atlanta y esperar en día un mediante que un equipo se interese en mi trabajo y mete mano, que es lo que sabemos hacer. Gracias, felicidades. Gracias a ti. Señores, para el Palo Deportivo estuvo con ustedes Joel Marte, la voz joven de la comunicación. Seguimos. Gracias.